Pues esta es la nueva casa de los pandas olímpicos. Desde Sichuan, donde en mayo hubo el terremoto, han traído a ocho pandas, que ahora los veremos, tienen dos añitos de edad, y los han traído para que los turistas de las olimpiadas puedan disfrutar de ver a tanto panda junto. Bueno, ahora os estoy enseñando el interior. Esta es la tienda, el souvenir, quería que la vierais antes que los pandas. Bueno, obviamente todo el merchandising que rodea a los juegos y que está en todos los lados. Pero venga, vamos a ver a los pandas. La verdad es que hay bastante gente. Es decir, que con el día maravilloso y el calor infernal que hace hoy en Pekín, aquí dentro se está bastante a gusto. Y los pandas también tienen que notarlos. Hay unos cuantos fuera, más mayores, pero bueno, ya veis la gente que hay aquí, voy a tener que pelearme un poco para acercarme y que los veáis. Pero como os decía, aquí se está bastante agradable. Los de fuera, los pobres, tienen mucho calor y están que casi no se mueven. Estos tampoco se mueven casi, porque los pandas son animales tirando a vagos. Pero bueno, ahí veis tres, vamos a contarlos. Tiene que haber ocho. Uno, dos, tres, cuatro, al fondo cinco. Vamos para el otro lado. Me dejan. Vamos a contar desde aquí. A lo mejor es más fácil. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y me falta uno. Ah, no, están todos. Los enanos están encantados. Y bueno, esta es la nueva casa. Tienen juegos, la verdad es que la hierba para ellos está muy bien. Se están poniendo de bambú hasta arriba. Pero como veis, hacen hacer hace un poco. Están acondicionadas, techadas. Pero aunque estos por pequeños son más monos que los de fuera, que ya son más grandes, siguen siendo animales un poco sosos. A ver si nos dejan pillarlos un poco más para allá. La mayoría de la gente que hay es china, pero también hay extranjeros que vienen a visitar a los pandas. Mira, he visto un hueco. Me lo acaban de quitar. Por aquí. Por aquí. Bueno, veis que tienen un balón para jugar. No sé si habrán usado alguna vez, pero lo tienen. Estas niñas también habrán venido a ver a los pandas. Y bueno, pues esto es, no hay mucho más que ver. ¿Has visto cómo se abre la espalda ese? No, cuál. Bueno, ese desde que hemos venido, y ahora vamos a salir. Por aquí no, porque por aquí no hay salida. Así que, bueno, esto es todo. Ulón. Ulón es la reserva de donde han venido los ocho pandas, que son de Sichuan. He de deciros también que, vamos a irnos de aquí, que están intentando hacer una foto. Quería contaros que a los pandas eran 16 candidatos para venir a Pekín para las Olimpiadas. Y fueron los internautas, los que desde Internet, obviamente, para eso son internautas, eligieron los ocho que iban definitivamente a venir cuando el 12 de mayo el terremoto destrozó la provincia de Sichuan. Hubo pandas que sufrieron daños, algunos se perdieron, pero, bueno, rápidamente a estos ocho los trajeron ya directamente a Pekín desde mayo ya para que estuvieran a salvo y bien cuidados. Estuvieron con tratamiento psicológico para... ¿Por qué? Evidentemente, el seísmo también les produjo nerviosismo y malestar. Ahora parece que están bien y aquí estarán hasta pasados los Juegos, no solo los de agosto, recordemos que en septiembre son los Paralímpicos. Y después de eso, la verdad es que no sé si quedarán aquí o volverán a Ulong, como os decía, que es el centro, el mayor centro de China para preservación de los pandas. Y bueno, aquí estarán hasta entonces, así que todo el que venga puede venir a visitarlos. Lo que os voy a decir es que Ulong lo están recaudando dinero, esperan que estén aquí para que su estancia aquí ayude a recaudar dinero para la reconstrucción del centro que sufrió muchísimos daños durante el terremoto. Estaba a solo 36 kilómetros del epicentro del seísmo. Y bueno, esta es la casa de los pandas.